¿Cuál es la percepción generalizada de que actividades primarias como la minería, por ejemplo, tienen bajo valor agregado? Y que de alguna manera eso las hace poco deseables, son actividades de segunda categoría, no generan mucho valor, como que no nos llevan a nada. Esa es una percepción muy equivocada. El valor agregado de una actividad uno lo puede medir muy fácilmente por cuánto paga el mercado por un producto. Al final de cuentas esa es la única medida razonablemente objetiva de cuánto valor agregado hay en algo. Y comparar lo que paga por un producto con lo que pagaría por donde se arranca. Es decir, si yo tengo un pedazo de madera y luego lo tallo y lo trabajo y lo vuelvo un producto de madera trabajado, la diferencia entre lo que me costó el pedazo de madera y lo que yo puedo vender mi madera trabajada, me dice cuál es el valor agregado que yo he generado. Lo mismo en minería, si yo veo cuánto vale tener posesión de los minerales, derechos de los minerales que puedan haber en un cerro en la puna, es un valor bastante bajo. Si yo saco ese mineral, lo extraigo como concentrado minero y lo vendo, tiene otro valor y el diferencial es muy grande, un valor muy alto. Porque la minería, contrario a lo que parece creer mucha gente, es una actividad que en general, yo hablo de la minería moderna por supuesto, muy alta tecnología, gran intensidad de capital, trabajadores en general muy bien calificados y por eso es que los trabajadores mineros ganan en promedio 14 veces lo que ganan otros trabajadores en el Perú y tiene un muy alto valor agregado. Está transformando un cerro que tiene valor muy, muy bajo en minerales que tienen una cotización significativa. Más aún en estos tiempos donde hay un precio alto para minerales, pero siempre ha sido así. Y además, el otro tema es que si tú comienzas a ver, bueno, ¿y cuánto agrego si yo a este mineral además lo proceso en actividades manufactureras? ¿Qué pasa si este mineral yo lo fundo en una gran fundición y luego lo refino en una refinería y lo convierto de un concentrado que tiene un tercio de cobre y dos tercios de basura de otros productos que no sirven? A una plancha de cobre de 99.9999% de pureza, que es lo que se, para cómo se usa el cobre. El incremento de valor por pasar del concentrado, que es el producto minero, a este cobre refinado es de unos, dependiendo los tiempos, de 10 a 15 centavos sobre un precio de 3 dólares y pico por el concentrado. Es una fracción muy pequeña, no es ni 5% de incremento, entonces el valor más grande, como lo demuestra el mercado, está en la actividad minera misma. Las demás actividades agregan más valor y por ello son buenas también, pero la actividad que más valor agrega largamente es la misma actividad minera. Se tiene un poco la percepción, una percepción que en realidad es más bien decimonónica, anticuada, de que las actividades primarias no tienen valor agregado y no son deseables y que un país lo que tiene que tener es manufactura, eso es moderno. Minería, agricultura, primitivo. Manufactura, moderno. Y eso es una mentalidad medio del siglo XVIII o XIX, cuando efectivamente en la Inglaterra, que comenzó a desarrollar la revolución industrial, pasaban los campesinos de un agro muy poco productivo a la actividad industrial mucho más productiva, entonces la modernización se personificaba, se realizaba a través de la industrialización. Eso ha pasado en China en las últimas décadas. Los campesinos chinos, que en general eran de muy baja productividad, pasan a volverse obreros industriales, aumentan muchísimo su productividad y crece la producción en China y la riqueza en China. Pero eso es porque estás hablando de actividad agrícola muy poco productiva, tradicional, incluso primitiva, actividades modernas mucho más productivas. Entonces, lo mismo si esos campesinos agrícolas pasan a una minera moderna, también su productividad es enormemente mayor y también es un gran salto adelante y de progreso. Y si pasan a sectores de servicios modernos, si pudieran, o sea, si estuvieran capacitados para ofrecer servicios modernos, también lo serían. Entonces, no hay que tener esta fascinación con que hay que tener una chimenea y una gran planta. Las chimeneas y las grandes plantas pueden ser muy buenas, pero también puede ser muy bueno procesar espárragos en sistemas de frío y empaquetarlos bien, o tener una alta tecnología en la forma en que produces tus uvas, o la minería, o cualquier actividad en general. Ni los servicios, ni la manufactura, ni las actividades extractivas primarias son ni más ni menos buenas. Todas tienen valor en la medida en que lo hagas bien y generen mejoras en productividad.